Una noche en luna llena, salió mi mente a apagar Llegué a la orilla del mar, a ese mar de Cartagena Una noche en luna llena, salió mi mente a apagar Llegué a la orilla del mar, a ese mar de Cartagena Y vi una linda morena, que una canción susurraba Y en las arenas bailaba, como un paquete de velas Y vi una linda morena, que una canción susurraba Y en las arenas bailaba, como un paquete de velas Adornaban la cumbiamba, la luna con sus luceros Y la india les coqueteaba, haciéndole sentir celos Adornaban la cumbiamba, la luna con sus luceros Y la india les coqueteaba, haciéndole sentir celos Hermanos Anillo Ochoa, mis hijos queridos Yo me fui acercando a ellas Con mucha parcimonía, y noté que se tendían A su paso las palmeras Yo me fui acercando a ella, con mucha parcimonía Y noté que se tendían, a su paso las palmeras Y vi un enjambre de estrellas, que se posaba en sus manos Como en un alto sagrado, y eso la hacía ver más bella Y vi un enjambre de estrellas, que se posaba en sus manos Como en un alto sagrado, y eso la hacía ver más bella Adornaban la cumbiamba, la luna con sus luceros Y la india les coqueteaba, haciéndole sentir celos Adornaban la cumbiamba, la cumbiamba, la luna con sus luceros Y la india les coqueteaba, haciéndole sentir celos Junta Mariana, Miguel Cecilia, y José Anillo, amigos de siempre Sus pinturas se movían, bonita como ninguna Y con la luz de la luna, con admiración veía Sus pinturas se movían, bonita como ninguna Y con la luz de la luna, con admiración veía Y su piel tan terza y tan fina, que en mi casa ajena abundan Y estaba bailando cumbia, y era la india Catalina Y su piel tan terza y tan fina, que en mi casa ajena abundan Y estaba bailando cumbia, y era la india Catalina Adornaban la cumbiamba, la luna con sus luceros Y la india les coqueteaba, haciéndole sentir celos Adornaban la cumbiamba, la luna con sus luceros Y la india les coqueteaba, haciéndole sentir celos ¡Vamos, Carmelo Corre! ¡Alante con esa cumbia! Y en la variante de San Jacinto, Rafael Arrieta ¡El hombre que va para adelante! ¡Va y no más! ¡Va! 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 ¡Gracias!